Tres pequeños dinos Tres pequeños dinos Tres pequeños dinos Óyelo rugir Óyelo rugir Juegan santan y rin sin mal Es un enorme relojo de mal Y si jamás dejan de cantar Tres pequeños dinos Tres pequeños dinos Tres pequeños dinos Tres pequeños dinos Óyelo rugir Óyelo rugir Son chicos pero muy lejos se van Jugando logran muchísimo más Y dejan un grande sol en atrás Los tres pequeños dinos Tres pequeños dinos Es todo lo que tienen dinos Tres pequeños dinos Tres pequeños dinos Óyelo rugir Óyelo rugir Trabajando con mi que te sepan Y saben la verdadera jugan Imposible querer a alguien más Tres pequeños dinos Tres pequeños dinos Tres pequeños dinos Tres pequeños dinos